para todos bienvenidos a este directo que va a ser un formato un poco distinto porque no me funciona bien el audio con lo cual recojo las preguntas que me vais haciendo entonces que como ves el mercado a nivel general vale perfecto vamos a ver esto es muy sencillo s p500 mientras el s p500 siga subiendo esto es un gráfico mensual el objetivo tiene 6.100 6.200 más o menos 6.100 por ahí mientras siga subiendo esto no va a caer aquí se inició en la corrección en enero del 22 se puede iniciar una corrección en el momento en el primer mes que empieza a caer puede ser no va a ser octubre ya os digo yo pues en noviembre puede ser diciembre puede ser enero puede ser febrero puede ser marzo pues abril puede ser tallo en uno de esos se va a iniciar la corrección mientras tanto subida no hay más historia que subida el oro tres cuartos de lo mismo el oro tiene esta subida brutal aquí de los mil a los dos mil aproximadamente como mil dólares mil mil 50 dólares pues esta misma subida la ha tenido en un periodo de tiempo mucho más corto por lo cual en el oro también está cumplido el objetivo vale el s p le quedaría más o menos un 4 o 5 por ciento y el oro ya tendría el objetivo cumplido va a corregir de momento no hasta que no veamos un mes en rojo olvidado hasta que no veamos un mes en rojo olvidado a esto si quieres no hacer nada es mientras esté verde compra y olvídate del resto de cosas vale entonces del mercado cripto como tal pues bitcoin pues es de las que está subiendo es que hasta que no llega zona de sobrecompra no hay posibilidad de corrección de momento estamos cerquita una primera subida una corrección rara una segunda subida hasta los setenta y tres mil queda como objetivo y estamos en zonas de todas las resistencias posibles setenta y tres mil seiscientos setenta y tres dos mil setenta y dos mil setenta y dos mil setenta y dos mil mil setenta mil igual si se lo quieren pulir se lo van a pulir sin ningún tipo de problemas a bitcoin sigue subiendo sí o sí aquí esta media de los doscientos días ha actuado soporte luego resistencia ahora soporte y pues va subiendo entonces por época del año toca subida por el s p 500 que está en periodo en periodo de de subida pues acompaña mientras acompaña el s p 500 esto va a subir sí o sí entonces nosotros es que no le damos más importancia o sea esto es como un rodillo este es el hamilton hammer de cada cada vuelta le metía una décima dos décimas tres décimas o medio segundo y al final de 40 vueltas le había sacado 20 segundos esto es igual va pum 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 pues hasta que hasta que ellos quieran vale fijaos como la media de las doscientas semanas está muy lejos y el gráfico diario está fantástico mientras siga subiendo el s p aquí no va a pasar nada el bitcoin va a subir todo lo que quieran puede subirlo objetivo máximo que le damos pues ya hemos dicho los 90 mil 100 mil pero bueno veremos a ver ese es el objetivo más pero ahora mismo de momento el gráfico diario está casi llegando sobre compra si cogemos un gráfico de cuatro horas mucha sobre compra pero claro es que tiene mucha fuerza es que cuando tiene fuerza tiene fuerza y se ve que tiene fuerza es que se le ve o sea es que no se le ve o sea no se le ve fuerza a este es el que no se le ve fuerza ese pequi el serio es una puta mierda no sé por qué se está comportando así vale bueno sí sé por qué porque estamos haciendo todos los cambios para que sea más usable pero menos atractivo por lo cual más usable y menos atractivo pues no queremos un valor o sea para usarlo lo queremos para invertir no lo queremos al final las cosas son así de sencillas entonces ha hecho este soporte fantástico pues tira para arriba mientras esté dentro de este rango lateral nos da un poco igual o sea a ver compraría ese cero y la respuesta es no la respuesta es mantra que son los que nos gustan estos son los valores ahora vamos a hablar de los valores que nos gustan mantra es uno ya hemos hablado de él su y es otro que ha hecho la jugadita típica de que rompo resistencia y hago un pullback me da igual sigue estando interesante vale aerodrome es otro la pitensor es otro y aerodrome es otro vale está aquí dentro pues nos interesa luego ¿dónde no está llegando la subida? pues a estos valores estos que hablamos siempre de que son una mierda pues es que su token es una mierda pues es su token sigue siendo una mierda y el proyecto va camino de ser lo mismo con lo cual muy guay muy no sé qué tal tal bla bla lo que queráis pero fijaos el gráfico es que el gráfico es demoledor es un gráfico absolutamente demoledor o sea es que el máximo que ha tenido o sea mientras bitcoin está al lado de los máximos esto está en 0.15 o sea el máximo más cercano es 0.15 está en 0.12 aquí 0.10 o sea esto es el timo de la estampita o sea lo que queráis pero esto es un timo entonces mientras esto suba no hay problema bitcoin ethereum pues siguen teniendo gráficos diarios semanales totalmente alcistas vale gráficos de 4 horas igual hay que estar ahora mismo lo que hay que estar pendientes de la sobrecompra con RSI en gráfico diario ya está vale no hay que estar más que eso sobrecompra en gráfico diario con el RSI entonces ahí pues eso es lo único que nos puede que le puede digamos hacer la corrección pero sobre todo vemos mucha fortaleza en bitcoin ethereum menos ethereum no haríamos nada y en las otras pues sí que las son las que tocaríamos vale fijaos aquí está sobrecompra pues aquí podríamos estar pendientes de vender y aquí exactamente lo veis vale entonces hemos hecho el repaso que habéis preguntado ethereum bitcoin general hemos visto las 4 que nos gustan que son estas vale mantrasui bitensor aerodrome vale el SP mientras siga subiendo no hay nada que hace que decirle a los mercados a ver cuánto tiempo le puede quedar de su vida ya hemos dicho antes a ver el objetivo son 6100 aquí si pasa como el año anterior pues a lo mejor en enero empieza a caer entonces oye pum se cae y se pasa todo 2025 de caída como pasó con el 2022 pero bueno de momento hasta que no veamos un mes en rojo no vamos no vamos a hacer nada el oro sigue subiendo y de momento no vemos ningún mes en rojo todo el año fantástico los valores clásicos son una mierda como es Iota pero claro es que quien está acompañando la subida pues Solana pues puede decir pero está lejos de máximos aquí se repesa un timo ya ves tú en 30 días ha caído un 5% Doge si pero a ver quién es el guapo que mete Doge Tron lo tenemos podemos decir vale Tron pues este es dentro de los clásicos el que mejor pero claro TomCoin es peligroso Cardano nada Avalanche las memes a ver que tiene huevos de ponerle a las memes Chai Ling Chai Ling que fantástico el oráculo no sé qué nada llegamos viendo la zona de 10, 11, 12 meses nada entonces se están colando aquí pues las las empresas tipo sui las empresas de inteligencia artificial que son las que están aquí Pepe sí vale aquí tiene huevos de meterle a un meme vale y algunas de inteligencia no todas entonces claro estas son las que van a subir van a multiplicar por un montón pues a lo mejor si multiplica por un montón pero luego la hostia va a ser guay o sea digamos que el único motor que haríamos sería Bitcoin por ahí van los tiros y luego de nuestro proyecto pues ya sabéis hasta el 31 de octubre la venta de tokens que pondremos en el comentario del vídeo el primer comentario del vídeo todos los datos para la venta donde los vídeos donde nos podéis contactar para pedir información y demás que hemos este es el canal donde estamos publicando en los vídeos en la última semana que hemos publicado pues el inicio del segundo yacimiento minero con el responsable de la compañía junto con geólogos ingenieros de minas pues visitando y tomando muestras y demás para donde hay que cavar y empezar a sacar digamos los sondeos propios del yacimiento ahí sacamos ahí se están haciendo las mediciones esto es una zona inmensa al final no os engañéis luego esto es el yacimiento 1 aquí están todas las pilas de mineral que se han sacado asociadas a sondeos hay unas dos mil y pico toneladas se ven aquí pero fijaos todo lo que llega hasta el fondo todo esto es el yacimiento 1 lo que se ha sacado y ahora mismo está parado bueno estaba estaba parado ¿por qué? porque estábamos esperando los resultados de la analítica de lo que tenemos ahí y ha salido un 5% de cobre igual es fantástico tenemos dos mil y pico toneladas de cobre al 5% que eso en un primer procesamiento se van a quedar unas 500 al 20% que se venden por 1500 dólares o sea unos 750 mil dólares en material ya habría ahí para digamos para coger ese material procesarlo y vender aproximadamente unas 500 toneladas unos 20 containers que son 750 mil dólares con lo cual la primera fase que se ha desarrollado entre agosto y septiembre y parte de octubre ha sido fantástica ¿qué significa? pues que quizás no tengamos el mejor token ni la mejor marketing y demás eso seguro pero si tenemos el mejor producto subyacente ¿vale? no como otros que sí mucho marketing mucha historia pero aquí hay un montón de proyectitos que lo único que han hecho es dar de comer a los a los que lo han a los que lo han marketeado pero no a los que han comprado el token con lo cual aquí tenemos el el registro perfecto esto da un 5% y está pues muy bien vamos a empezar ahora a procesar para vender ¿vale? también esto es por esta razón es por la que realmente no necesitamos muchas más cosas para el yacimiento ni de venta de tokens o sea que nos ha ido muy bien ¿vale? si nos hubiera ido peor pues seguiríamos manteniendo la venta de tokens pero como nos ha ido muy bien entonces ¿qué cambiamos la venta de tokens por financiación de proyectos concretos? básicamente un préstamo a la empresa ¿vale? aquí tenéis los 3 vídeos que son las 3 opciones que hay proyecto 1.1 1.30 proyecto 8.2 2.40 1.15 y proyecto 6.100 1.10 ¿vale? queda rendimientos 10% 15% 30% son rendimientos con garantía quien quiera esté interesado la parte en la descripción nos escribe también se puede ver los vídeos y le contamos todo ¿vale? es un poco ya es más enfocado a modelo tradicional de inversión con contratos abogados y demás que es donde estamos ahora ¿vale? pero bueno estos son los 6 vídeos son muy buenos y sobre todo la analítica que ha salido excelentemente bien y tenemos una mina como se suele decir de puta madre pero bueno si os interesa pues nos escribís y os damos más más información y en mercados pues ya lo decimos si sube el SP Bitcoin va a seguir subiendo objetivo 73.000 ya iremos dando datos pero vamos con este subiendo no hay mucho más que decir el gráfico mensual es el que manda en el semanal tenemos un canal pues que mientras esté moviendo dentro de ese canal no hay mucho más que decir hasta que no veamos un mes en rojo no hay que salirse de nada primer mes en rojo en el SP500 nos salimos de todo un abrazo y hasta siempre pequeños Gracias por ver el video.